Nunca yo veo la realidad, nunca yo dice la realidad, nunca yo dice la realidad Desde que he salido lo más oscuro y el día que llegue verdad, voy a aguantar de seguro Y no invierto y sinceridad, por el tiempo más dio más duro Para mí no es todo el dinero, ni los lujos de paquetero En mis manos no veo la roleta, policía sacamos peineta No soy de gastarme en las fiestas, parece que soy yo les molesta En medio de telecomunicaciones, me sacan diciendo delincuentes Nunca te van a poner galardones, de música pa' yo es diferente No te explican que abrimos caminos, que de la calle mucho salimos Que por el tiempo mucho aprendimos, de la música ahora comemos Que si yo canto de lo malo, es porque yo he vivido Y si yo te cuento muchas historias, es porque es la realidad De lo que equipa y mucho pasa, de lo que mucho sufrido Ustedes de ese mundo no, nunca van a saber nada Vosotros tenéis solo maquillaje, diseñadores de traje A mí no me habléis de eso, música de la calle traje Una pelea que es constante, cruza carmelo malo ¿Por qué no te hablan cuando ni siquiera era voz o nada? ¿Por qué no te hablan cuando yo la calle no decía nada? Ahora a mí me sacan que el bajo mundo lo controlo Dejándolo todo claro Me considero artista A mí me han respetado en todos los lados y en todas las pistas Siento que yo he mejorado Por eso no hago entrevistas Por eso me sacan lo malo Y por eso me sacan toda la revista Veo que soy mediante Veo que ahora soy cantante Veo que me voy a pegar No es por ser comediante Veo que voy a llegar No es por ser relevante No es por qué cara me pinte No es por ser un delincuente Veo que voy a llegar Porque el morro a nadie habla Veo que voy a llegar No hablo pistola ni de tabla Veo que voy a llegar Boca a boca ya cerrada Veo que voy a llegar Veo que voy a llegar Ninguno de todos se nos compara Veo que voy a llegar Por eso ninguno te habla la cara Veo que voy a llegar Va a ser que pongo la mato Veo que voy a llegar Porque nunca me vendí en contrato Me ofrecieron más de dos millones Y lo miro como muy poco Puede ser que no tenga galardones Pero puede que mañana ponga foco Porque no voy a vender Señor, estés en frío